La Fiscalía General de la República va a solicitar una orden de aprehensión en contra del hijo del Chapo Guzmán, ¿sabe por qué? Por el secuestro de Ismael Zambada, para entregarlo a las autoridades de los Estados Unidos. De acuerdo con un comunicado, el fiscal general Alejandro Gertz informó que se logró establecer la pista de dónde salió el avión que fue utilizado para privar de su libertad al líder del crimen organizado. También señaló que localizó el inmueble en donde se llevó a cabo el homicidio del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y ex alcalde de Culiacán Héctor Melesio Cuen y que los vehículos también que fueron utilizados en el crimen también ya fueron identificados. ¿Cuál asalto en una gasolinera? ¿Nos quieren ver la cara de idiotas los señores de la Fiscalía del Estado de Sinaloa? Bueno, primero la ex fiscal y ahora los nuevos titulares. ¿De verdad que será que los ciudadanos tenemos tal cara de idiotas? Óigame.